Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un video más, estamos en God of the Black Ops 2, estamos impuniendo M-DAR, y remember, no precios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coño, cómo pascares en la situación. No, 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 no. Lo, no, 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 no. No aprende, no aprende, me preocupes de charco otra vez No, no, no ¿Qué es un campeón pinche de tu madre? Hostia Dejen de campear, maldita basura No Maldita basura Vamos, no me jodan acá No, 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 no Se va a seguir campeando Se va a seguir campeando No, y perdemos Dale, dame en la siguiente partida Terrible effort.